Mejorar el presente para cambiar el futuro. Cada día hago un excelente trabajo mental. Muchas personas empiezan los propósitos que se fijan en algún instante puntual o en año nuevo. Pero como no hacen los cambios interiores necesarios, fracasan. Y creen que no va a funcionar o dicen esto no es para mí. Es importante cambiar la relación que se tiene energéticamente con el universo. Lo que crees, creas. Y hasta que no hagas los cambios interiores necesarios y estés dispuesto o dispuesta a realizar un cierto trabajo mental, nada de ahí fuera cambiará. Lo único que necesitas cambiar es un pensamiento, solo un pensamiento y tomar decisiones nuevas. Por ejemplo, detestarte o estar enojado contigo o contigo mismo no es más que detestar un pensamiento que tienes sobre ti. Puedes mirarte al espejo y decirte algo bonito. O escríbelo y lo pegas en el espejo o lo llevas en tu cartera para leerlo cuando sea necesario. Si el futuro al que te ves encaminado, encaminado, intuyes o sientes no es el adecuado para ti, debes actuar en el presente para cambiarlo. Pequeñas decisiones diarias influyen constantemente en esa creación. La toma de decisiones es fundamental. Pequeños cambios en el presente producen grandes cambios en el futuro que será el hoy y ahora. Toma conciencia de tu poder energético. Lee cosas que te motiven, canta con alegría, haz que tu vibración se mantenga elevada. Medita, pasea, respira, visualiza, emite positividad. Trabaja tus energías, haz rituales, vence miedos, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu casa, cuida tu hogar. Busca la armonía, ríe, ama y agradece. Suscríbete al canal.